Me encantan los helados de mora y hoy les traigo esta receta súper fácil. Aquí tengo 500 gramos de mora, le voy a agregar 500 mililitros de agua y lo voy a zancochar por 4 minutos. También voy a hacer una base para que el helado quede más cremoso. Voy a utilizar una taza de agua y le voy a agregar 70 gramos de maicena. Lo revuelvo hasta que quede bien disuelta y lo llevo a la estufa a que se cocine. Cuando empiece a espesar no hay que dejarlo de revolver para que no se nos pegue. Esto puede tomar de 6 a 7 minutos hasta que la mezcla se pone un poco transparente. Una vez la mora sea enfriado la ponemos a licuar sin agregarle nada más de agua y luego la colamos. Otra vez en la licuadora ponemos 320 mililitros de leche líquida con la base que preparamos que ya se ha enfriado. Y lo ponemos a licuar un poco. Luego le agregamos 115 gramos de leche en polvo y 200 gramos de azúcar. Lo ponemos a licuar y luego le agregamos poco a poco el jugo de moda. Si ves que está muy espeso y no licúa apaga la licuadora y con una espátula o cuchara mueve un poco la mezcla. O si no licúalo en dos tandas. Como ves la mezcla ha quedado bien espesita. Es hora de llenar los moldes. Luego pon los palitos y llévalo al refrigerador hasta que queden duritos. Y aquí ya están estos deliciosos helados. Anímate a prepararlos. Han quedado riquísimos. Y si quieres ver más recetas ya sean dulces o saladas, síguenos.